En el 2019, en enero del 2019, nosotros teníamos, cuando llegamos hace 10 años, cuando empezamos dijimos, tenemos 10 objetivos, 11 objetivos. Habíamos armado un equipo de fútbol con 11 objetivos. Me faltaba uno como presidente, que era terminar con los que vienen a la cancha a hacer desastres. Y también, ¿por qué no? Y a veces se metían en el club a complicarnos la vida también. Entonces, nosotros teníamos tecnología, teníamos el ID. El ID es un sistema que nos permite, inclusive hoy a los socios, identificarlos a todos. Todos tienen que pasar por un molinete para poder entrar. También les sirve para los socios para comprar entradas, les sirve a los socios para reservar un deporte. Está todo tecnificado. Tiene la alta tecnología. Una vez que tuvimos eso, fui a ver a las autoridades del gobierno. Y en ese momento a las autoridades, lo digo, porque son los que realmente nos ayudaron. Patricio Urbi estaba de ministra de Seguridad de la Nación. Y Diego Santilli estaba de ministro en la Ciudad de Buenos Aires. Nos fuimos a ver a los dos. Dijeron, nosotros queremos terminar con la gente que realmente no puede entrar al estadio, porque si entra al estadio, entra nada más que para delinquir. Y así lo hicimos. Y ellos, con la autoridad que le daba el Estado, porque son ellos los que lo pueden hacer, consideraron quienes sean las personas que no debían ingresar a los partidos de fútbol. Es decir, el derecho de admisión. Y así lo hicieron. Es decir, así nosotros les mudimos la tecnología y tomamos la actitud. Y ellos la hicieron cumplir. Por lo tanto, desaparecieron. Tan es así que más de una vez los mismos hinchas de River, los socios de River y los de otros clubes nos tomaban el pelo. Y los hinchas y socios de River decían, che, esto parece un velor. Porque hay que reconocer que los barras, olvidate de barra brava, porque ese es el problema. Uno no está en contra de las barras, porque la barra es parte de lo que es el fútbol argentino, el bombo, la alegría, el alentar. Una cosa es barra y otra cosa es barra brava. Una cosa es el público que va a alentar y que tiene una amistad y un grupo y van en grupo a hacerlo. Y otras cosas son los que van para delinquir, que son dos cosas distintas. Entonces, la gran diferencia, uno no está en contra de que haya bombos en una cancha. Uno lo que está en contra es que el que lleva los bombos vayan a robar, vayan a traficar con drogas, vayan a hacer cosas que no corresponden. Entonces, ahí está la gran diferencia. Y creo que, bueno, lo logramos. Y es la verdad. Eso fue uno de los últimos objetivos que teníamos que cumplir. Y bueno, felices porque ahí me empezás a ver que en el estadio River hay muchas familias, muchos chicos, muchas mujeres. Y eso te da felicidad porque yo lo veo. Cada vez que voy a la cancha encuentro eso, los grupos familiares.